Y aquí están esas familias, con eso empezó el revolucionario. ¡Ey! ¡Se ha caído! ¡Ole, Avento Rico! ¡Anda! ¡Quítate tú, un pato abierto yo! ¡Quítate tú! Y está por estar haciendo el cubrimiento de lo que es el gran reencuentro de la Fania All Star, viernes 18 de octubre, nos encontramos con nuestro amigo Héctor. Héctor, ¿la expectativa para esta noche? Bueno, espero que toquen todas las canciones favoritas de todo el mundo y que sea un lleno total. ¿Cuánto hace que la Fania no toca en Puerto Rico, si sabes? No, no recuerdo muy bien, pero sé que yo hace poco fui a un concierto en Bayamón y estuvieron muchos de los integrantes de la Fania. Te lo dejo saber, 1994 fue la última vez que la Fania All Star estuvo aquí en Puerto Rico. Y nos están enseñando lo que fue la pancarta de hace 20 años. Ok, y vamos a hablar con los muchachos para que ellos nos cuenten un poquito de esa historia. Caballero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi nombre es William Rivera, somos de Cayey. Y en ese momento que la Fania vino, yo estaba trabajando en el Irán Bison y me encontraba en la tarima trabajando aquí en ese concierto. Bueno, mira, ahí dice que en aquel entonces Celia Cruz, Johnny Pacheco, Rey Barreto, Cheo Feliciano, Bobby Valentín, Papo Luca, Roberto Rovena, Gio Motoro, Larry Harlow, Pi, el Conde Rodríguez, Alberto Santiago. Santiago, Top de la Fania estuvo aquí ese día y hoy nuevamente lo vamos a tener con una gran sorpresa. Nos encontramos con el feliz ganador de lo que fue el ticket VIP para esta noche. Mi amigo, buenas noches, bienvenido, un saludo para toda la gente de Sabor en Tarima. Sí, muy buenas noches. La verdad que me siento muy orgulloso porque yo soy un salsero de tiempo y ganarme esto en una actividad como esta que no sabrá Dios cuándo volvamos a tener una actividad como esta. Así que estoy más que contento. Cuéntale a la gente cómo fue que llegó ese ticket a tus manos. ¿Cuál fue el proceso? Pues nada, yo salí del trabajo y estoy en un taponcito y estoy llamando a la Z y de momento sale mi llamada, después de 12 intentos, llegó la llamada y me dijeron, ya tú estás participando, estás participando, el jueves 17 vamos a tener la rifa. Así que esté pendiente. Yo estoy en mi trabajo, a eso del mediodía, pongo la Z y cuando dicen, ahora vamos a ver quién fue el ganador, le dicen Roberto Quiñones Rivera de Río Piedra. Y ya usted sabe cómo fue eso, salsa es lo que hay. Es Romy Ramos, es un hermano de la mata, como decimos nosotros en el artículo, salsero. Y pues nada, pues pensé en él y le di la otra segunda taquilla que había para que él compartiera conmigo también. Romy, bienvenido mi pana, ¿cómo estás? Gusto en verte. Buenos a dudarte, pecho. Cuéntame, ¿contento? Mira, no puedo quejarme, si tuve suerte, que mi amigo se la haga de nadie, que suerte fuera mi gran amigo y también me invitará entonces a estar esta noche aquí compartiendo entonces esta gran actividad con la gente de España, que la verdad es un evento histórico. Como ustedes saben, yo me hago llamar el co-co-lo mayor de Puerto Rico, aunque hay mucho co-co-lo en Puerto Rico, ¿verdad? Pero a través de mí me gusta siempre mandar un abrazo a nuestros hermanos salseros de todo el mundo y de otros países que saben que aman esta música como la amamos nosotros y eso nos une para convertirnos siempre en hermanos. ¡Suscríbete! 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 Yo nací conmigo, pim, 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 y tengo vivo, pom, pom. Al serivo suena la salsa, condena por lo de hoy. Yo nací conmigo, pim, pim, y tengo vivo, pom, pom. Este me mi mi pico fue para una rara y nueva. Yo nací conmigo, pim, pim, y tengo vivo, pom, pom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música